Bueno, 8.58, tenemos una comunicación importante, estuvimos hablando y mucho, y se está hablando mucho en los medios, en las redes sociales, de Gustavo Cordera, y lo tenemos del otro lado del teléfono. Hola, Pelado, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien acá, mirando qué lío que se armó, ¿eh? Sí, se armó un lío tremendo y me siento un pelotudo importante, ¿viste? Gigante, 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 gigante. El día lunes fui a un taller de periodismo que era cerrado, o sea, sin difusión y demás, y fui llevado por la gente de Niña Menos, de la que formo parte desde hace un montón de tiempo, como también adhiero a las Abuelas de Plaza de Mayo, como también adhiero a todas las causas a los derechos humanos desde hace millones de años, ¿no? Desde la prehistoria. Pero ese día lo que me la consigna, por lo menos que yo tenía, era provocar, o sea, enfrentamiento, no disenso de alguna manera, ¿no? Es como unas cosas parecidas al psicodrama, ¿viste? Ponerse de espejo. Sí. Y bueno, yo provoqué, de alguna manera me puse, había varias temáticas, ¿viste? Se tocaron muchas temáticas y en todas las temáticas siempre traté de buscar, como es mi costumbre, ¿viste? La provocación, lo hago con el arte, lo hago con las canciones desde hace muchísimos años. Y sacaron las cosas de contexto, no contaron el propósito de ese encuentro y entonces quedé totalmente expuesto. Yo leo esa aberración así como descontextualizada y sí, boludo, es horrible. Siento una vergüenza, me siento un pelotudo y una vez más me mandé una cagada, ¿viste? O sea, sin más explicaciones. No, 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 está bien, mira, yo me permitía la duda, hemos compartido estudio muchas veces y quien te ha seguido todos estos años, vos sos un verborrágico, siempre de sí mismo decís que sos un tipo excesivo, esta declaración es así, yo decía, no hay manera de amigarse con estas declaraciones, pero me gustaría también escuchar el audio y cómo se llegó a eso y en qué contexto ocurrió la situación, al margen si querés aclarar algo más, o si a veces pasa, o sea, yo no sé, yo digo, hay gente que sabe dónde va a terminar la jugada, ¿no? Es verdad, a veces, mirá, estábamos en un momento del debate álgido, así, ¿no? Y yo cuando termino de decir, lo primero que le digo al loco, mirá que esto es un debate y yo soy un provocador y hay ira, exprésenla, boludo, porque tenemos que llegar al fondo de esto, ¿viste? A lo profundo. Y me dice la chica, no, ya se terminó, era una hora, qué sé yo, dije, oh, Dios mío, esto es una cagada, esto es una gran cagada, porque no está el propósito de lo que yo fui a hacer ahí en ese momento, ¿viste? Si vos me decís a mí qué pienso del abuso y lo vas a ver en mi vida personal, o sea, tengo mujer, tengo dos hijas mujeres, o sea, que me están llamando por teléfono y me están diciendo, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Y les cuento, porque me conocen, y bueno, pudieron entender, pero dice, pero papá, ¿no sabés cómo es la gente? La gente a veces no entiende el juego que vos hacés, este, yo estuve en minoridad, trabajando el año pasado con la presidenta de minoridad, este, tratando de ver qué hacíamos con esto, con el tema del abuso también, ¿no? Y con el tema de las violaciones, formo parte de esto, a ver si me entendés, solamente que soy un tipo que pone, este, va a fondo en las cosas, entonces, si yo me pongo a charlar con vos de lo que sea, de fútbol, de un asesinato, de una violación, de lo que sea, vamos a fondo a charlar, ¿viste? Entonces, disentimos, vamos a, quiero ir a la verdad, ¿viste? Y muchas veces la gente entiende lo que tiene deseos de entender, ¿viste? Y lo que tiene ganas de entender, y bueno, eso, yo no puedo hacer nada con eso, ni tampoco quiero defenderme, ¿viste? No, no, obvio, pero a ver, pegado, a ver, esto era, vamos a volver, esto era una charla, no era un formato de conferencia de prensa, son estudiantes, nada de eso, nada de eso. Lo que vos planteás como psicodrama, digamos, esto no es una respuesta textual de Gustavo Cordera, ¿qué fue? ¿Cómo lo traducirías? ¿Qué cosa es eso? A ver, todas estas palabras juntas, a ver, las declaraciones que están haciendo río en todos lados. Están totalmente fuera de contexto, porque yo me pongo, cuando, en psicodrama, ¿qué pasa? O en las constelaciones familiares, o en enneagrama, esto se hace en terapia, lo hice mucho, y en teatro también se hace. Cuando vos necesitas resolver un conflicto tenés que poner las partes, tenés que llevar las partes a un extremo, digamos. Por ejemplo, si vos sos un violador, yo tengo que ser la víctima, porque si no, la víctima no se puede sanar, no se puede curar, no se puede enfrentar a su problema, porque yo tengo que prestar mi cuerpo a ese personaje. Se hace esto, se hace en las canciones, loco. Hay una canción de la caravana mágica que se llama Abusame. Sí, se está hablando mucho de esa canción. Bueno, 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 mirá lo que está mostrando esa canción. Muestra el abuso que hay en las parejas, en el amor. O sea, es un tema muy delicado para mí, loco, porque yo lo he vivido personalmente. Claro. Y mi familia también. Ahora, yo tenía acá que te habían hecho una pregunta en torno a la situación de Cristian Aldana, el cantante del otro yo, y que vos empezaste a responder y fuiste con que las leyes no son para vos. No, 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 no. No fue así exactamente. Hubo varias preguntas y en todas las preguntas yo me puse en el lugar, por ejemplo, si vos me preguntabas sobre, no sé, sobre las drogas, yo me ponía en el lugar de las drogas. Si me preguntabas, fue un ejercicio que fui a hacer. Aparte, consciente. Y la gente que me conoce y que sabe que es, que sabe, saben que yo muchas veces juego a eso, ¿me entendés? Fundamentalmente cuando estoy con gente en mi intimidad. O sea. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que, digamos, se sienten y muy afectadas por estas declaraciones? Están saliendo en distintos medios mamás de chicas violadas. Este, que yo he sufrido abusos en mi familia y que para mí es, que estoy con ella, que es un tremendo dolor. Ajá. Que es un tremendo dolor, pero para sanarlo hay que enfrentarse con cosas horribles. Este, hay que, hay que ir a fondo, viste, y yo entiendo también que no, por ahí no era el momento, no era el lugar. Yo me equivoco para plantear esto. ¿En qué te equivocás? Y en plantear esto, este tipo de ejercicios en un lugar donde había chicos que no estaban en condiciones de entender lo que estaba pasando. O sea, lo que estaba pasando desde que empezó la nota hasta que terminó. O sea, no era pregunta-respuesta, pregunta un chico, responde Gustavo Cordero. No, no, no. Estaba haciendo un ejercicio de psicodrama. Pero sí, 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 es un ejercicio de psicodrama. Lo hago cuando estoy también componiendo. Muchas veces tengo que encarar personajes. Agarrá toda la historia de Versuit, agarrá toda la historia de La Caravana, métanse en las canciones, el último disco fundamentalmente, y se van a encontrar con, encarando, encarnando distintos personajes que pueden llegar a ser un asesino, un violador, un mentiroso, un abusador, un tipo que de repente confiesa a su hijo, un tipo que confiesa una noche, una persona que confiesa un amor en alguien escribiendo, un amor a través de internet, un amor febril a través de internet. Soy mi soberano, escuchá la letra de Soy mi soberano, las cosas que dice, temerario, asesino, o sea, todo lo humano que uno representa, ¿me entendés? O sea, el arte. Imaginate, yo me imagino a, qué sé yo, ¿viste? A Picasso haciéndose cargo del Guernica, ¿viste? O sea, el tipo está mostrando un, una, un genocidio, ¿viste? Entonces, él es un genocida. Claro, el tema, cuando salieron las canciones, no pasó lo mismo que pasa con estas palabras tomadas como se las leía. No, pero, no, este, esto no fue una conferencia de prensa, no fue una, una nota, porque si es, ya la gente de TEA salió a decir, loco, ¿qué pasó? Este pibes necesitó repercusión, es un futuro periodista, ¿no? De alguna manera, con esas características que ya conocemos que hay muchos, y, este, y bueno, por supuesto, este, no, no contó lo que estaba pasando ahí adentro, ¿viste? Yo me encuentro con vos en una charla, en la cual, de repente, no sé, por ejemplo, vos defendés una cosa, y yo otra cosa, y después damos vuelta, yo te puedo defender lo que vos decís, y vos decís lo que yo digo. Muy bien, pero es un juego dialéctico. A ver, pegado, acá tengo a Nilda, que es compañera mía, y que, bueno, obviamente le chocó mucho todo lo que se manifestó. Hola, Gustavo, mira, la verdad, agradezco el que salgas y lo expliques, porque la verdad, acá acabamos de tener un debate tremendo, y yo me sentía, obviamente, muy mal, como todas las que leímos las declaraciones. La pregunta es, ¿el ejercicio de psicodrama ya está planteado? Entonces, ¿hay una mala intención, claramente? No, no, yo no lo voy a acusar al pibe de eso. No, 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 pero digo, ¿estaba claro para el auditorio de que estabas justamente jugando un rol, o la confusión puede haberse prestado porque eso vos lo habías pautado con las docentes? Yo lo pauto eso, lo pauto normalmente cuando a mí me llaman para una cosa así. Normalmente me llaman, es justamente para provocar que el periodista repregunte, ¿me entendés? Yo te digo, vos sos una pelotuda. Sí. Entonces vos, la verdad... Reaccionás. Pero el... Mirá lo que está diciendo este chabón, ¿por qué me agrede de esa manera? ¿Y por qué soy una pelotuda? Y vos también sos un pelotudo, a ver, o sea, empieza... O sea, se empiezan a mover las energías, ¿viste? Claro, pero los chicos que estaban ahí no sabían que vos estabas haciendo eso. No, 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 no. Ahí, por ahí, por ahí, digamos, ahí está la confusión. No, y me di cuenta, y me di cuenta, y ahí es donde yo cometo mi pelotudez. O sea, ahí es donde yo me siento... O sea, salir a tener que leer eso, cuando yo no tengo nada que ver con eso. Jamás tuve un episodio en mi vida de violación, de abuso. La banda forma... Mi mujer forma parte de la banda. Mi hija canta conmigo. O sea, vienen niños, vienen familias a los conciertos. O sea, la caravana mágica, desde ya hace un tiempo, yo empecé a sanar mi costado femenino. Si bien Bersuite era una banda muy viril, y yo también representaba a eso, ¿no? Al macho argentino, para decirlo de alguna manera. En ese sentido, también me hago cargo. En estos últimos años, fundamentalmente en estos últimos años, estuve en un proceso de reparación muy grande, con mi costado femenino. Pero siempre, a nivel personal, en mi vida privada, en mi vida legal, para decirlo de alguna manera, jamás tuve un evento de esas características, ni se me ocurriría, ¿me entendés? No, está bien, a ver, a partir de... Está bien, lo que estás contando de este juego de psicodrama, obviamente hay que leerlo de otra manera. Es entendible también el malentendido, ¿no? Sí, se los chicos no sabían qué estaba pasando. Sí, loco, y aparte, mirá, yo creo que no hay nada que sea gratuito, no hay nada que sea casual. Sí. Que esté sucediendo esto, y que me esté sucediendo a mí, yo no me voy a hacer el boludo, ¿me entendés? Me voy a hacer responsable de esto, me está sucediendo. Y está sucediendo, y bueno, vamos al frente con esto. Ese texto no es lo que pensás. Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ni siquiera es exactamente lo que dije. ¿Te pasó que arrancaste con algo y nunca supiste dónde querías terminar? ¿Te pasó de pensar algo y no contarlo con las palabras adecuadas? ¿O te pasó algo que es un disparate total de un juego que nadie entendió? O estabas representando una parte. Es un disparate en un juego que nadie entendió. O sea, tiene mucho más que ver con eso, con una pelotudez. O sea, y si agarrás la nota esa, o loco, llamale nota, llamale lo que quieras. No sé, entrevista, digamos, experiencia que tuvimos con los chicos. Muchas cosas fui diciendo que eran altamente provocativas. Solamente que esta fue la que despertó más dolor, porque despierta mucho dolor esto. Y justamente porque yo sabía que estaba trabajando, digamos, estábamos trabajando juntos con gente de Ni Una Menos. O sea, Ingrid y Paula, yo las conozco porque las conozco de La Paloma, he compartido vacaciones fundamentalmente con Paula. Las conozco de La Maga, las conozco del programa de Elisa Bernazzi. Nos conocemos desde hace 30 años. O sea, no somos de ahora. Ellas saben quién soy y yo sé quién son ellas. Si ellas tienen que luchar por su causa, me llaman por teléfono y me piden ayuda, como hicieron las abuelas de Plaza de Mayo también. O sea, estamos en un momento muy delicado. Me preocupé, realmente me preocupé. Gustavo, yo recién decía en este debate que tuvimos aquí que estaba bueno o que estaría bueno escucharte, porque seguramente tenías fundamentos como para explicar y aclarar un poco más. Y lo estás haciendo y me parece que está claro a dónde apuntás. Pero en esto de frases sacadas de contexto o que quizás se malinterpretó o que tal vez no se entendió para dónde apuntaba. Digo, si yo hoy te leo la frase, hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. ¿Cómo la explicarías ahora quizás más tranquilo y teniendo en cuenta todo lo que ha generado esta frase que armó un revuelo muy grande y que vos estás explicando y me parece que estás intentando ser mucho más claro en este momento que quizás en lo que fue en esa charla en TEA? No, mira, esto seguramente la situación esa tenía que ver un poco, representando un poco en una idea que tengo, porque todavía no tengo bien formada eso, porque eso tiene que ver con el misterio, pero sí con una idea del psicoanálisis. Por eso te estoy diciendo que estás haciendo psicodrama. El psicoanálisis es algo que plantea, es algo que... Esto estaría bueno, ya que hay tanta preocupación, esto estaría bueno llamar a gente de conocimiento, psicoanalista, gente que trabaja en bioneuroemoción, gente que constela. Yo hice constelaciones familiares, o sea, gente que medita, también gente militante, desde la política también, no digo que no, pero para tener una mirada un poco más amplia de esto y un poco más profunda, ¿viste? Sobre las relaciones humanas, sobre lo que no podemos mostrar, sobre lo que hay detrás de la moral y detrás de las leyes. Sí, 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 es un flor de tema. Y después hay otro tema entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, el derecho a pensar, hay tantos temas que salen... Claro, no, igual eso tiene que ver con las emociones, lo que pasó tiene que ver con las emociones, entonces las emociones no las podés pensar, ¿viste? O sea, si un tipo a vos te dice una cosa así, vos lo querés cagar a trompada. Y eso es lo que yo quería provocar en los pibes, ¿me entendés? Sí, 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 lo provocás. ¿No tenés miedo a la reacción? Y es que ahora sí, boludo. ¿Cómo no voy a tener miedo a la reacción? Porque yo estoy encarnando una cosa que no soy, que no tiene nada que ver conmigo, boludo. O sea, yo no tendría miedo si encarno algo, o sea, si me quieren cagar a trompada, qué sé yo, porque hablé mal de la política económica de Macri, y bueno, me la aguanto. O sea, me la reaguanto, porque bueno, es algo que de repente pienso, ¿me entendés lo que te digo? Pero Gustavo, son cosas diferentes, porque una cosa es... Pero me entendés, pero lo que te quiero decir... Claro, lo otro es que es una representación que hiciste, o sea, fue un acto de provocación, justamente en un lugar, el tema es que la otra parte nos enteró que estaba dentro de... No, y violó, él sí violó el acuerdo que teníamos entre todos, él sí lo viola, él sí es un violador, de alguna manera, no te digo de tipo sexual, pero sí él está violando una ley. ¿A quién te referís? Al pibe que saca eso de afuera, saca eso y emite su opinión. Cuando él estaba ahí enfrente mío, y yo lo provoque a que el chabón se enfrente como periodista, como futuro periodista a mí, el tipo se calla la boca, baja la cabeza, se va de ahí, y ahí empiezas a hacer su opinión. Y lo más loco de todo, y eso es lo que también me llama mucho la atención, es que la gente le crea. Bueno. Entonces ahí es, entonces ahí dije, bueno, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente necesita creerle a este pibe? Bueno, la gente está llena de dolor, está llena de mierda, no quiere escuchar a nadie, o sea, va a reaccionar frente a cualquier cosa que se diga. Pero está bueno que se reaccione, ¿por qué? Sí, claro que sí. Lo peor es que hubiera pasado esta frase sin, justamente, sin vera ni gloria, que el que se reaccione ante una frase así, por más que sea parte de un psicodrama, está bueno porque quiere decir que algo estamos aprendiendo justamente a no dejar pasar esta frase, por más que venga del palo del rock, que a uno le duele, porque acá nos pasaba esto, dolía porque eras vos el que lo estaba diciendo. Sí, pero Nila, también hay una cosa muy clara, que seguramente, no, está bueno reaccionar, y está bueno que Gustavo salga al aire y explique, porque la verdad que está siendo claro. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que seguramente la explicación de Gustavo tendrá menos repercusión que la gente. Bueno, no va a tener ninguna repercusión. No, no, ya la están levantando, están levantando todo lo que está diciendo. No, no va a tener, no va a tener. No va a quedar etiquetada la frase y quizá no tanto la explicación. Creo que el que haya salido a hablar acá con nosotros y rápido, de alguna forma, está poniéndole una explicación enorme a todo y tiene el contexto. Yo no tuve que enfrentarlo, esto, mirá, a las seis de la mañana me estaba yendo para mi casa, para Paloma, vi lo que estaba pasando y dije, no, loco, yo me voy a quedar, porque voy a enfrentar esto. Pero vos escribiste un mensaje en Facebook y después lo borraste. Y lo tuve que, ¿sabes por qué lo tuve que borrar? ¿Por qué? Porque la gente estaba muy violenta, loco, estaba muy violenta, o sea, me estaban atacando a mí como si fuera un misógino, como si fuera un violador, ¿me entendés? Es muy duro decirle a una persona que nunca tuvo contacto con esa energía, porque no es mi onda sexual, digamos, ¿no? O sea, no voy a juzgar a nadie, pero no es la mía, ¿viste? Yo soy un tipo más amoroso, más barrial, para decírtelo de alguna manera. A mí me gusta enamorar, soy más romántico, ¿viste? O sea, esa es la manera que a mí me gusta relacionarme con una mujer. Siempre fui así. Entonces, la gente está proyectando sobre mí un gran dolor y un gran odio, y yo soy el pelotudo que metió, carne de cañón, que metió el cuerpo para eso, ¿me entendés? O sea, no porque quise hacerlo, sino porque, bueno, ya te digo, este pibe, de alguna manera, él sí violó un poco lo que íbamos a hacer entre todos ahí. Era un juego donde yo me iba a poner ahí en la estrada, y donde los periodistas iban a ser provocados por mí, y bueno, y me iban a preguntar, iban a reaccionar, y íbamos a ir a fondo, íbamos a llegar a una síntesis. Sí, era un juego de rol. Íbamos a llegar a una síntesis. O sea, si la gente necesita realmente saber qué pienso al respecto de verdad, para mí sería interesantísimo este tema, porque este tema y la locura para mí son dos temas muy sensibles en mi familia. Ok, ok. O sea, y lamento tener que decirlo, porque yo nunca quise hablar de esto, pero ahora me veo como forzado también a decirle, miren muchachos, que lo que les está pasando a ustedes, chicas, lo que les pasa a ustedes, me está pasando a mí también, ¿eh? Claro. O sea, estamos los dos en la misma lucha. Obvio. No es lo que pensás, y te pregunto, cuando pegaste la cabeza con la almohada, si es que pudiste dormir, o no sé si ya estás curtido en esto de que apareces en todos lados. Digo, te dijiste vos mismo, uy, no puedo con mi alma, otra vez me pasé de la rosca con las palabras, con los conceptos. En algún momento me castigo, y me digo, soy un pelotudo, me castigo, estoy en la cama y dormí, dormí porque estoy en paz conmigo mismo, yo no soy eso, ¿viste? Sí. Y entonces, a la mañana cuando me levanté y vi todo lo que estaba pasando, dije, bueno, esto está hablando de algo, hay mucha gente con mucho dolor, voy a ponerle el pecho y a ver si puedo, de alguna manera, desde mí, contribuir a que esto tenga más luz, más claridad, que la gente pueda sanar. Bueno. Este, ahora el 9 de septiembre nosotros vamos a hacer un gran rex, este, seguramente yo vaya a conectarme o contactarme con la gente, ni una menos, y para que participen de eso y podamos llevar esta impronta, digamos, a todos lados. Se llegó de esta manera, bueno, se llegó de esta manera porque se llegó con Cordera, y Cordera ya sabemos cómo es, o sea, ¿viste? Pero también la gente tiene que tener un poquito de confianza, hace 30 años que estoy haciendo arte, que estoy haciendo música, siempre fui muy polémico, siempre mostré cosas que no se querían ver y hoy, por suerte, todavía lo sigo haciendo. Para mí es un poco duro porque, ¿viste? Este es un tema un poco más delicado que otros, ¿viste? Inclusive, me parece, se han tomado medidas y se han tipificado delitos que antes no existían y obviamente hay una gran demanda de una... de la sociedad, me parece, en general. Sí, pero es que está bien porque estas cosas tienen que salir a la luz. Con repudiarte, claro, de todos los que son referentes de opinión pública, creo que vos sos uno de ellos y creo que quizás eso es un poco lo que nos lleva. La mujer ha sido violada y abusada a lo largo de toda la historia y hoy todavía en muchas culturas. Se les estirpa el clítoris en África, se las mata en el universo musulmán, se las ningunea en Occidente, o sea, yo sé lo que sufre una mujer, lo sufren mis hijas también. O sea, yo creo que es un momento para ponerlo esto bien al frente. Poner las cosas en su lugar, ¿viste? Yo tampoco voy a permitir que me acusen de nada, ¿viste? Paren un poco. O sea, y la gente que realmente me tiene bronca por otras cosas, bueno, que lo exprese también, ¿viste? O sea, yo proyecto... sobre mí se proyectan muchas cosas, ¿viste? La gente me conoce muy poco por ahí en mi vida personal. Eso sí. Bueno, Pelado... Gracias, chicos. No, no, gracias a vos y, bueno, ya volveremos a hablar de música, de fiesta y de liturgia. Y de esto también, y de esto también. Y si la gente necesita que esto lo profundicemos, yo ofrezco el 9 de septiembre a todas las chicas de la organización de Ni Una Menos, que las conozco, a Ingrid, a Paula, a toda la gente, continuar con esto, si es posible, extender esta charla a una más grande con profesionales y demás, y hasta inclusive el 9 de septiembre hacer algún trabajo en conjunto en el Gran Rex para darle visualización y vamos a fondo. Buenísimo, loco, bienvenido sea esto, pero paren conmigo porque ya no lo voy a permitir, ¿viste? Ok. Pelado, hasta la próxima. Gracias, sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gustavo Cordera, lo buscaban todos y lo tuviste aquí en Mega Puro Rock Nacional. 9.23 de la mañana.